6 6 Tu imaginación se transporta Y sientes una sensación de emoción Se desbordan burbujas de amor para tu respiración Esto lo hice por ti Un arrecife es la pista de baile No sientas miedo si te falta el aire Y solo báilame, 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 báilame Un arrecife es la pista de baile No sientas miedo si te falta el aire Y solo báilame Fuiste la sirena en este mar de gente El hipnotizo, hoy domino mi mente Que me beses y me pases de tu aliento Porque no respiro si a ti no te siento Al fondo del mar nos vamos tú y yo Para pescar caricias y besos Poco a poco vamos sintiéndonos Y otro nivel bailándonos Ponte tu bikini submarino Y boom baila, pero ponle más cariño Ey, de entrada me pagas un beso Porque yo tengo el tónico para el proceso De que respires mientras mueves eso Porque el oxígeno aquí está obsoleto Tú con los firme Bienvenida a Aplandis 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 Baila que fascina y vacilo como batillas La piscina respirando un golpe de adrenalina Causa un maremoto lento y con tu capo foto Y se unimos a Atlantis Revivámosla con foto Baila, 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 baila Un meneo a las profundidades Baila, 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 baila Para tu respiración Se transporta Y sientes una sensación De emoción Se desbordan burbujas de amor Para tu respiración Respiración De emoción Esto lo hice por ti No recibes la pista de baile No sientas miedo Toma mi mano Volar es poco Comparado con que Tú y yo bailemos Bien apretados Este vals contra la pared Un millón de colores Con copas arriba Bailando de felicidad Solo por el hecho De que tú y yo Viviremos Una fantasía Desde la noche hasta el día Y si te hago mía, mía, mía Que se me haguen lo que rasbo Una fantasía Desde la noche hasta el día Y si te hago mía, mía, mía Que se me haguen lo que rasbo Volverte Look at me Si te sientes así Siento el momento Para comerte a besos Ven mírate, mira y wow Tus ojos me han llevado A la noche perfecta Para viajar hacia el espacio Y yo Right now Vamos hundiendo el calor Sudor Derrame de pasión Fantasía que nos gusta Y los ojos me maquilló Brinca, brinca Levanta tus manos Y me acompaña Pues sigue saltando Y si, si, luz No, quedamos a calcer Ya, lumbramos No te cohibas Baila en mi compás Séntate en mi voz Y que todo fluya Que yo tengo un cóctel exótico Con un contenido aromático Y un efecto interesante Hola, body vision y fumante Invita el reloj Y llegó la hora De que vengas conmigo En lugar a solas Donde seamos Protagonistas Una fantasía Desde la noche hasta el día Y si te hago mía, mía, mía Que se me haguen lo que rasbo Volverte Una fantasía Hoy te suelé Contigo aquí Adivina que Me enamoré de ti Sin importar Los comentarios Importante es luchar Cierra los ojos Ponte los audífonos Escucha Mi voz Te sentí Con un sonido Lo que más Una canción Te curará Es algo para enamorarte Te vamos Por mi Te saliste Vas Entre No te estoy Te quiero Te quiero Te estoy Demostrando Te amo 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 Una gente del cielo Me dijo Vivías en el paraíso Que el amor tenía tu cuerpo Y tu pelo liso Quisiera me explicaras Por qué siento todo esto Por qué pienso en ti Olvidándome del resto Para ver todo distinto Para ver todo a color Para respirar tu aire Y así vivir mejor Veo tu cuerpo al lado mío Y me causa escalofrío Imaginarme la noche sin ti Pasando frío Hay tu mirada penetrante En la que a mí me envice Si algún día te vas Guardaré Todas tus caricias Para recordarlas Y guardarlas en el cofrecito Y abrirlas cada vez Que extraño mucho tus besitos Me respondes un no Y no te cansas de decirlo Y yo te respondo Te amo Hasta que logres admitirlo Ahora te veo Y no me imagino Una despedida Lucharé por ti Y la tercera es la vencida Solo te voy a amar Cargí en mí Que no te voy a fallar Quiero que me des un beso Que te va a volar Directo al universo Que me haga vivir el momento Cuando me toca decir Lo que siento Cuando tú y yo En un mundo nos perdemos Cerremos los ojos Imaginemos que Agarrándole la mano Si no tengo Mientras hacemos De la mano Ya le pego Que yo despego Quedarte lejos Y que vemos el amor Yo sé que muchos Se interponen En nuestra relación Pero contigo Me siento mejor Solo yo sé Que un error No se va a cometer Porque No te estoy pintando Son tantos besos Perdidos por rechazos Ya tanto tiempo Y ni siquiera un abrazo Intento conversarlo Como gente adulta Pero nada de lo que practico Te resulta Entiende Que ya nada Ser igual Y no te miento Quisiera volverte a besar El tiempo Pasa y pasa Sin parar Y tu recuerdo Me invade Cada día más No sé Qué nos pasó No sé Qué nos pasó Dice lo que pude Para obviar El sufrimiento Cada día que pasa Esto va desvaneciendo No sé Qué nos pasó No sé No sé No sé Qué nos pasó Dice lo que pude Para obviar El sufrimiento Cada día que pasa Esto va desvaneciendo Los detalles de antes Que no hacemos ahora Pa' dónde se fueron Hicieron que se cayeran Y ninguno de los que ausentes Lo recogieron Fue mi culpa Culpa de ambos O tal vez culpa del destino O quizás no se trataba de ti La mujer con quien tenía Que seguir mi camino Entiende Entiende Que ya nada Sería igual Y no te miento Quisiera volverte A besar El tiempo Pasa y pasa Sin parar Y tu recuerdo Me invade Cada día más No sé Qué nos pasó No sé Qué nos pasó Dice lo que pude Para obviar El sufrimiento Cada día que pasa Esto va desvaneciendo No sé Qué nos pasó No sé Qué nos pasó Dice lo que pude Para obviar El sufrimiento Cada día que pasa Esto va desvaneciendo Tantos besos Perdidos por rechazos Ya tanto tiempo Y ni siquiera un abrazo Intento conversarlo Como gente adulta Pero nada de lo que practico Te resulta Por eso nos llaman Los mercenarios Basta ya Junto al final No quiero volver a mirar Hacia atrás Tanto tiempo que perdí Y ya no quiero mentir Vuela muy lejos de mí Quiero mi vida vivir Basta ya Junto al final No quiero volver a mirar Sencilla Tan manigosa Me la compararé Con una rosa Pero es que hace cada cosa Por sacarme una sonrisa Solo hace fabulosa Su rebeldía define que ella no juega a muñecas Tiene un flow al maquillarse No tiene compasión Sencillo como le gusta Llena su cara de muecas Y le encanta que le digan Tú eres mi revelación Sencilla Tan delicada Y se deja llevar por mi guitarra Una fan enamorada Y le gusta lo que hago De manera apasionada Ella es una revelada De esas que no le importa nada Canta como me besa Y se desliza aquí en mi almohada Ella es una revelada De esas que no le importa nada Canta como me besa Y se desliza aquí en mi almohada Ella es pequeña y hermosa Sincera y enamorada Tan espontánea No le importa Lucida apresurada Con su locura Locura Que la comparta conmigo Y la disfruta Como si fuese Momaya Si me toca defender A la boca Palla espada Pero más bien me protege Porque ella es mi revelada Tú lo sabes más que yo Ella es Aquella niña que sale del mentón Y le canto De cerca y acelero el corazón Identificada Se siente con la letra De la canción Cuando le digo al oído Tú eras mi realización Su mensaje de amor De chocolate y de fresa Enamorada Se siente cuando lo expresa Y me besa Jura eléctrica Que comparto con ella Con ella no soy nada Y sencillo todo con ella Ella es una revelada De esas que no le importa nada Me encanta como me besa Y se desliza aquí en mi almohada Ella es una revelada De esas que no le importa nada Me encanta como me besa Y se desliza aquí en mi almohada Antes de que una de tus lágrimas Se muera A ti Un castillo niña Yo construiría Porque con ciertas palabras Tú has aprendido Que una princesa Por mucho que quiera No lo haría Ha sido testigo De mi alegría Por lo cual Te regalo Todas mis sonrisas Y mis canciones Porque tú eres la dueña De mis logros Alegría Y fundadora De todas mis emociones Se le eriza su piel de seda Cuando le digo Que te amo más que Esto es calofrío Es impresionante Cuando le digo Las princesas no lloran No es increíble 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 El tiempo pasa lento Para los que no se quieren Que se dicen que se aman Y después ambos se hieren Contigo los segundos Siento que pasan volando No parece insuficiente Siento que te estoy amando Dormir contigo es Algo sensacional Es la primera vez Que me siento especial Dormir contigo es Algo sensacional Es la primera vez Que me siento especial Cuando miro tu ventana Y empiezo a verte de lejos No quisiera irme nunca Pero yo ya no me quejo Quisiera fuera distinto Que no sea como lo pinto Que estuviéramos mejor Que fuera aún más bonito Estar contigo es Estar contigo es Algo sensacional Es la primera vez Que me siento especial Estar contigo es Algo sensacional Es la primera vez Que me siento especial Murieron las noches frías En las que siempre dormía Ahora te tengo a mi lado Para que seas mi cobija Mi calor Tu calor Y nuestros corazones Al mismo ritmo Se detiene el tiempo Y siento que todo es más bonito Cuando te abrazo lento Y mis dedos curiosos Recorriendo tu cuerpo Es una locura Aunque parezca ilógico Mi piel marcó la tuya Y es algo único Estar contigo es Algo sensacional Es la primera vez Que me siento especial Dormiré contigo es Algo sensacional El aleteo de una mariposa Que en mi estómago se posa Con tantas cosas falsas Una patraña, una farsa Incómoda Como un zapato que no calza Es que en retrospectiva Debí darme cuenta De que tú no me querías Y ya no puedo resistir Tu indiferencia que me mate Y yo sé Que quizás no soy perfecto Pero Siempre te llené de afecto Y ya no puedo resistir Tu indiferencia que me mate Y yo sé Que me atormentan los recuerdos Y no sé si es un defecto Me diste alas Para después quitarme el cielo Me diste ojos Sabiendo que me iba a quedar ciego Extrañarte es lo de menos A menos que más difícil Que terminarse A tratar de empezar de nuevo Llevo tu recuerdo conmigo Lo uso de abrigo En este frío en el que vivo Por culpa de tu olvido De mis sentidos dormidos Este sueño nació Mi alma se asomó Por la ventana de mis ojos Y te vio Y descubrió Que todo este tiempo Había hecho el amor sin amor Algo así como Masticar un chicle sin sabor Por favor díganle Que aún la puedo escuchar Sonreír Que la imagino dormida Para poder dormir Que mi alegría muere Con la noche cada amanecer Díganle que vio su cara En la cara de cualquier mujer Para no saber Si sabes que no sé Vivir con tu ausencia presente El dolor es una cárcel Que encierra mentes Miro mis ganas De verte viéndome Y sé Que no fui el primero En tu vida Pero si tu primera vez Pues No me arrepiento De nada De lo que hice Sino de todo Lo que dejé de hacer Princesa Te pido que no hablemos De lo mucho que te quise Porque me duele Ver lo poco que te interesa Dime que hago Con las promesas Que dejaste en la mesa Con el reguero Te quiero Que olvidaste en mi cuarto Con los para siempre Que no siempre son tan largos Y hacen que las fotos dulces Traigan recuerdos amargos Sin embargo Aquí estoy Con los pensamientos Viviendo en el ayer Y mis sentimientos Estamos muriendo hoy Te entrego el que soy Para el que fui En pocas palabras Lo que aprendí Con cada error Que cometí Como a ti Se te olvidó tan fácil Lo que vivimos Los pies del destino Tu barro Que con las manos Construimos Por eso llevo El cinto conmigo Y con los 4 26 de noviembre Que pudimos haber cumplido Me despido No sin antes recordarte Que tendrán que matarme Para que deje de amarte Si vas a olvidarte De mí Hazlo también De mi cara Para que no me reconozcas Intento conquistarte mañana Y ya no puedo resistir Tu indiferencia Que me mate Y yo sé Que quizás no soy perfecto Pero Siempre te llené de efecto Y ya no puedo resistir Tu indiferencia Que me mate Y yo sé Que me atormentan Los recuerdos Y no sé si es un defecto Es que hacerte el amor Sin amor Es como masticar Un chicle sin sabor En las noches Siempre pienso en ti Me imagino dormida Para poder dormir Es que hacerte el amor Sin amor Es como masticar Un chicle sin sabor En las noches Siempre pienso en ti Me imagino dormida Para poder dormir Y ya no puedo resistir Tu indiferencia Que me mate Y yo sé Que quizás no soy perfecto Pero Siempre te llené de efecto Y ya no puedo resistir Tu indiferencia Que me mate Y yo sé Que me atormentan Los recuerdos Y no sé si es un defecto Que difícil extrañarte Yeah Un marca 11 Fly Sinatra Benzinna Na 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 La 11 family Guerra 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 Por eso nos llaman Guerra Es mercenario Del display Oh Y ya no puedo resistir Tu indiferencia Que me mate Y yo sé Que quizás no soy perfecto Pero Siempre te llené de efecto Y ya no puedo resistir Tu indiferencia Que me mate Y yo sé Que me atormentan Los recuerdos Y no sé si es un defecto Y yo sé Que me mate Y yo sé Que me mate Y yo sé Que me mate